A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente abandonado En tu martirio canté En tu destino entrégate Intentas buscar explicación en lo profundo de tu ser Y vuelves a caer en el vacío Al fin te das cuenta en secreto que el dolor se quedará Será tu nueva vida de martirio Ya no hay vuelta atrás No puedes escapar del fuego a tus pies Y en la oscuridad te perderás Del tu martirio ahócate Es tu destino Entérate A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver En tu martirio ahócate En tu destino Entérate Aprende de los que sufrieron Que hay que vivir en miedo Es mejor morir en manos de un adiós Tú Tú Briga triste mar Sin tonto Briga yo Oh 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 ¡Suscríbete al canal!